Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital, hoy con las reacciones de los protagonistas tras el mundial de ciclismo en Imola, Italia, escucharemos a Rigoberto Urán, ojo con lo que dice Rigoberto, se sincera el ciclista de Urrao, también tendremos de la delegación colombiana a Esteban Chávez, que estuvo allí en el grupo, en el último pelotón, en la última vuelta, pendiente, atento a las fugas, pero finalmente no logró colarse en la fuga definitiva, por el lado de la España tendremos a Alejandro Valverde, que fue el mejor iberoamericano hoy, entre los 10 primeros, estaba Alejandro Valverde, y también tendremos a otro hombre español que se metió en el top de 20 de la carrera, el ciclista Miquel Landa, que bueno, dice que le faltaron piernas, definitivamente los que ganaron fueron los mejores de la carrera. Y comenzamos, mis amigos de Costa Deportes, agradeciendo a la Federación Colombiana y a la Federación Española de Ciclismo por estos videos, primero Rigoberto Urán, vamos a escuchar a Rigoberto, luego escucharemos a Esteban Chávez, Rigoberto se sincera y ha dicho, fue una presentación discreta de Colombia en el mundial, así lo dijo el mismo Rigoberto Urán, que fue el mejor colombiano en la carrera, escuchen. Nosotros teníamos un buen equipo, queríamos hacerlo bien, yo siempre he dicho que las carreras de un día son un poco lotería, ¿cierto? Tratamos de salir al final bien, pero bueno, yo creo que se hizo un día discreto y se trabajó bien, obviamente, pero uno siempre quiere estarlo más adelante, pero yo siempre he dicho que la carretera siempre lo pone a uno en el sitio donde tiene que estar. Pero el protagonismo fue impresionante, Rigoberto, de principio a fin. Sí, fue un circuito muy duro, 260 kilómetros, un recorrido bastante duro, y bueno, ahí estábamos dándolo todo. Le mando un abrazo muy grande a toda la gente que nos llevan en Colombia, y ya en estos días nos vemos, chaito. Esteban Chávez, uno de los integrantes de la selección colombiana que hoy tuvo un gran protagonismo en el campeonato mundial. Bueno, Esteban, un campeonato que como siempre, ¿no? Un recorrido amplio, arduo, exigente, pero en el que estuvieron ahí hasta lo último. Sí, yo creo que salimos con muy buen ritmo del Tour, y al final cuando el grupo estaba en menos de 40 corredores, teníamos nosotros 4, y es bastante importante. Es verdad que había mucho desnivel en el recorrido, casi 5.000 metros de desnivel, pero las subidas no eran de más de 6 minutos, que para un colombiano es bastante atípico, que no es como muy bueno, entre comillas, podemos decirlo. Al final, como siempre, tratamos de hacer lo mejor posible, corrimos con mucha profesionalidad. Los otros cuatro muchachos que no estaban, al final nos ayudaron durante todo el recorrido, pudimos correr como un bloque que es muy importante, y yo creo que todos nos sentimos siempre muy orgullosos de llevar la camiseta del país entre pecho y espalda, y hacer parte de un campeonato mundial para cualquier deportista. Es un sueño. Esteban, en este tipo de pruebas, todos ustedes tienen una experiencia muy grande a nivel internacional, todos podrían tener la posibilidad de estar ahí hasta lo último. ¿Cómo se coordina para que esos elementos que son claves en una carrera puedan estar bien, se conjuguen y puedan tener el protagonismo que tuvieron hoy en un día? ¿Qué es lo más importante? Kilómetros, éramos los otros cuatro que habíamos salido un poco mejor dentro de Francia para tratar de estar en el movimiento importante de la carrera. Al final, Rigo pudo hacer una muy buena carrera. Lo que te digo, es un repecho muy corto, muy explosivo. Nosotros somos escaladores. Entonces, siempre hacemos lo mejor que se puede, siempre se hace con mucha profesionalidad, y siempre es bonito representar el país. Pero hoy te vimos corriendo al estilo muy Lombardía, ¿no? Recordando esos viejos tiempos del Esteban Clasicómano también, en repechos duros, respondiendo a ataques. Es diferente un Jiro en Lombardía a un campeonato del mundo como este. El Jiro en Lombardía tenemos subidas de 20 minutos, de 35 minutos, de 40 minutos, inclusive una tras otra. Aquí no, aquí era solo rompe piernas, sube, baja, sube, baja, explosión, explosión, explosión. Y lo que te digo, hicimos lo mejor que se pudo, y ahora descansar. Bien Esteban, ya por último quisiera que le mandaras un saludo, pues obviamente a todos los seguidores, porque hubo mucha gente en Colombia que madrugó a verlos y se emocionó hasta lo último, hasta el último giro. No, primero agradecer a la Federación Colombiana de Ciclismo porque hizo un gran esfuerzo para que todos estuviéramos aquí, y agradecerle a todas las personas que nos apoyaron, y se aguantaron más de 6 horas al frente del televisor para vernos el apoyo. Siempre nos llega, siempre hay banderas de Colombia también en el recorrido, es muy especial para todos. Les envío un abrazo muy fuerte, y nos vemos en la próxima. Y por España presentaremos a Alejandro Valverde. Este hombre, Carcoiris, 7 podiums, ha hecho innumerables top 10, hoy repitió otro top 10, octavo lugar, y también tendremos la reacción de Mikel Landa, otro hombre español que se metió en el top 20 hoy de la carrera. Pues sí, el equipo la verdad que ha estado, la selección ha estado muy bien. Y bueno, en la parte final pues hemos estado ahí lo más atentos posible, Mikel también ha estado súper bien. Y bueno, en general todo, Luis Ler también nos ha llevado ahí delante en todo momento en la parte final. Y bueno, la última subida ha empezado muy fuerte, y yo he pecado un poco ahí de, pensaba que iba bastante peor. Y luego he ido remontando, he llegado a Mikel, y nada, los primeros han coronado a 7-8 segundos. Bueno, me dio la carrera un poco de nerviosismo, era mi primer Mundial. También después del Tour, que hace que el cuerpo esté diferente, un poco raro, todo el día buscando sensaciones. Y bueno, en el final he intentado jugar un poco de lejos, porque al final era complicado, y luego hacía más falta un poquito para estar con los mejores, pero me era contento. Y en ese último momento, ¿cómo lo has vivido tú y Alejandro en esa zona delantera? ¿Cuál ha sido ese momento en el que se os ha escapado un poco la carrera por delante? Bueno, ha sido cuestión de fuerza, ¿no? Se ha ido a la Filip por delante, por detrás un grupo de seis, creo, los más fuertes de la carrera. Y en el momento que he visto que estaba Alejandro conmigo, pues he decidido tirar a tope, ¿no? A ver si había alguna opción de pillar, pero era muy complicado y, bueno, pues nos hemos tenido que formar con la octava plaza de Alejandro, que está bien también, ¿no? Hay que hacerla y, nada, esperando a otra oportunidad allí. Gracias.